Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Cira, soy artista peruana, cantante, creadora de contenido y streamer. Básicamente, hoy en día mi contenido es música, gaming y lifestyle. Podría basar en esos tres puntos. Me gusta mucho lo que son el tema de los outfits, lifestyle por eso. Me encantan los outfits, me encanta la moda, la ropa. Y en lo que es música, me encanta hacer covers. De hecho, estoy trabajando en lo que son canciones propias porque muchos me dicen, Cira, ¿por qué no sacas canciones? Pero yo, chicos, tranquilos. Y por eso, para no dejarlos con las ganas, me gusta sacar ciertos covers. Básicamente, me inspiré en mi personalidad. ¿Por qué? Porque yo empleé todo lo que me gustaba como trabajo. Es decir, siempre he pensado que una persona debe trabajar y hacer lo que realmente le apasiona y lo que le gusta. Y eso es lo que he podido hacer yo durante toda mi vida. He podido emplearlo, he podido trabajar de esto y a la vez recibir apoyo de mis padres, de mi familia, lo cual me parece increíble. Y de hecho, algo que me incentivó muchísimo a empezar a ser streamer fueron mis amigos. Porque si se dan cuenta, a mí me encanta hablar. En verdad, si pasan por mis streams, yo soy una persona que habla, conversa. Me encantan las cámaras, me encanta. Yo me di cuenta de esto cuando empecé a trabajar en la televisión. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales como Ciro Oficial. En Twitch, hago streams todas las noches. Pueden ahí conversar conmigo. Podemos estar en el día a día, contarles mi noche, contarles mi día y ustedes también. Pueden seguirme en Instagram. También siempre me comunico con ustedes por ahí. Dejo actividades, hago muchos sorteos para poder mantener la interacción con mi gente. Pueden seguirme en Facebook como Ciro Oficial. También en YouTube como Ciro Oficial pueden chequear mis covers. Y algunos videos que tengo reviews también. Y pueden seguirme en TikTok como Ciro Oficial. Y muchísimas gracias a mis amigos de Ouya Digital, Antonella, amiga mía. Les mando muchísimos besos y gracias por darme este lindo espacio. Nos vemos en una próxima. Chau, chau.